¡Gracias! 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 Me traigo en los labios, me da el beso de las caridas. ¿Cómo pensar que me envías si tus negros ojos lloraron por mí? Hablame, rompe el silencio, no me estoy muriendo. Y quítame este tormento porque tu silencio se me dice bien. Dios, qué cosas que tiene que mirar, y mi cosas para mi llorar. Qué cosas que ni el destino serán mi camino, sufrirme tarde. Pero de verdad que me siento mal, Dios, un solo momento que después me doy. Y quítame este tormento porque tu silencio se me dice bien. Y quítame este tormento porque tu silencio se me dice bien. ¡Bravo! 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 ¡Gracias!